Más adelante estaremos ampliando la información anterior. Ahora hablamos acerca del señor Ángel Eduardo Hernández, quien está solicitando ayuda debido a que hace más de 13 años sufrió un accidente que le imposibilita trabajar, por lo que solicita ayuda médica para mejorar su condición de salud. Yo voy a este video para pedirle una ayuda por medio de este canal de AN7. Yo soy un hombre aquí discapacitado. Yo tuve un accidente hace 13 años. Quedé discapacitado hace tiempo que estoy pidiendo ayuda. Me partió el pedículo y no sé qué hacer. Yo soy de aquí, de la provincia de Duarte, del municipio de Villarriba. Yo vivo aquí en el municipio de Villarriba. Mi nombre es Ángel Eduardo Hernández. Mi número de teléfono es 849-883-6033. Por favor, Lujiminian, visítenme y ayúdenme para que vea mi caso, a ver qué se puede hacer conmigo. Ahí envía mi foto y mi estudio. Pues aquí hay cosas, se lo agradecería. Muchísimas gracias y que Dios me lo cubra. Si desea colaborar, repetimos el número de contacto 849-883-6033. Está en pantalla 849-883-6033.